Un caballero que pasamos hace 40 minutos más o menos, le avisamos que el vehículo estaba en infracción, dijo que ya lo corría, seguimos viaje. ¿No le hicieron la multa en ese momento? No, no, porque fue un aviso como a todo el mundo, que puede estar haciendo un trabajo, una descarga, algo. Volvimos 40 minutos después, corroboramos que el vehículo sigue en el lugar, procedemos a avisarle que va a ser infraccionado, y ahí la persona declara no ser ni dueño del vehículo, ni conductor del vehículo, ni tampoco tener documentación. Entonces, bueno, procedemos a hacer la infracción, y aparece el dueño, el dueño enseguida, con ademanes violentos, gritos, que tengo la documentación, que tengo la documentación, le digo, bueno, caballero, permítame la que lo voy a fraccionar. Y de buenas a primeras, me pega una, no una trompada, sino un golpe a mano abierta, bueno, teniendo yo los lentes colocados, al parecer me lastima la cara, y saldrá... Rompe los lentes y con eso te lastima. Claro, y con eso me lastima, por la violencia del golpe, en ningún momento levanté mis brazos, en ningún momento me defendí, ni siquiera, en ningún momento alcé la voz. ¿Cuando te golpea, se calma, o insistía con la pelea? Insistía con la pelea, parate de manos, parate de manos, vení, vení, algunas palabras soeces. Casualmente apareció un mayor de la policía, que estaba haciendo una descarga, creo que un retiro de dinero personal, me auxiló automáticamente, lo calmó, como pudo, empezaron a venir policía, bueno, ahora vamos a tener que erradicar la denuncia e ir al hospital por protocolo. 15 años acá, nunca jamás me le llegaron a levantar la mano, y jamás perdí el temple, nunca perdí el tono de voz. ¿Qué sensación te queda, Agustín? Impotencia.